hola amigos del pescador cómo están hoy queríamos mostrarle algo de cañitas de peje siguiendo siguiendo la temporada primero mostrarle que ingresó nuevamente se había agotado el combo shimano fx la caña fx en 4 metros 10 con bien en combo con un ruizito de fx 3000 esto está bárbaro como para pescar en el río en la laguna de costa de mercado es muy versátil lo puedo usar en distintas distintas situaciones de pesca bueno comentarle eso comentarle que ingresaron algunos modelos nuevamente la venganza arte también en shimano bueno una clásica que sigue ingresando todo el tiempo es la sojón otra modelito de shimano junto con shimano ingresaron algunas cañitas de spin it una sensitive con una muy linda estética una caña en 4 metros 50 que mantiene la rigidez más allá del largo acá tenemos otro modelo de spin it por ejemplo las tres en 420 también es una caña potente y son cañas que no son caras para la calidad de caña que son bueno más allá de spin it shimano comentarle algunas otras marcas como el modelo la marca lexus este es un modelo por ejemplo que viene para rotativo es un modelo que viene con más cantidad de pasadilos más chicos es una de las pocas que viene para rotativo bueno la marca surfe también el modelo cronús de bando algún otro modelito también son cañas potentes como para el río y después bueno nada de más está decirle que tenemos más marca tenemos marca caster equifix surico de hay distintas variedad en distintos gustos más dura más blanda más corta más larga eso cual cosa nos consulta tenemos cañas también de pez en tres tramos así que bueno cualquier cosa tiene los datos al pie de la pantalla nos escriben lo vamos a asesorar de la mejor manera así que nada nos esperamos no